El camión pasajero de esos que van para su honor Y hoy va cansado y con sueños cuando subió una señora Con unos ojos negros, reveros y cantadoras Por ahí llegando a los mochis yo le di buenos Morales, le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales, que iba para Magdalena A visitar a sus padres Cuando vengo nervosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para mi hijo y se me acercó un poquito Pero esa estada de plano se dejó para un besito Échale algo así Agua frieta o cananea Y va para Magdalena Y ahora voy a donde sea En Plantana y Guatabajo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazo No crean que no se ha olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojasos Le canto a su lindo estado Estoy queriendo a la rubia Y a la morena también No hay yo por cuál decidir Las dos me quieren muy bien No sé lo que me aconsejas A ti que te quieren ir Estoy queriendo a la rubia Y a una morena también Pero una estrella me dijo Que pregunta al valedor La gana de los dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Que lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar Que lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Pero una estrella me dijo Que pregunta al valedor Agarra las dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Que preguntas valedor ¡Suscríbete!